hola hola qué tal amigos guerreros de la libertad vamos a hacer una marcha esquística porque no hay no se ve nada miren ustedes hay una niebla tremenda no se venía tres metros así que tengo que ir tratando de adivinar por dónde van las huellas a ver si podemos caminar estos 800 metros seguramente me escuchen respirar con cierta dificultad porque aquí estamos hoy a menos 8 grados a la mañana tuvimos menos 13 y bueno con la tarde también vuelve a bajar la temperatura en este día de enero vamos a 7 enero si no me equivoco así que bueno espero levantar este vídeo pronto esperemos tener un mes normal en argentina se espera mediodía de paro de la cgt el día 24 como una demostración de fuerzas estén queriendo voltear todas las iniciativas de regulatorias no les importa nada cuidan sus quintas y sus kioscos bueno ahora vemos un poco mejor se ha disipado la niebla ya que estamos el guiador libertario dando la batalla con sus opiniones consejitos me parecería un poco presuntuoso decir editoriales porque yo no soy un periodista si tuve la suerte y la gracia de tener exceso educación por eso algunas personas me dicen que hablo bien dijo palabras correctas sé que muchas veces me equivoco también uso muletillas también me olvido tengo 61 años y ahora se me congelan los deditos pero bueno esto es lo que les puedo mostrar y contar aquí estamos para que vean que no es una escenografía de una película del inca instituto nacional de cine argentino y algo más este y bueno mi hobby me lo pago yo trabajo en un lugar de lujo esto es suelen que es un pequeño pueblo 4000 habitantes que alquila 2 millones de camas por año así que imagínense la plata que entra y aquí vamos vamos a ver si puedo este manejar el tema de la respiración porque todo su vida lo que estoy haciendo y me agito un poco y el aire frío no contribuye y los dedos que se me congelan digan que mi mujercita me llamó para preguntarme hace una hora si le podía pasar mi receta los panqueques argentinos porque está mi hijo de 17 que vino a trabajar un mes aquí y ahora se va para viena con sus hermanas este están todos con teo que tiene 7 años el más chiquito producto de esta pareja con mi chica chilena piña marina que no le gusta esta temperatura y aquí estamos ahí un cartel pero me acercar porque quiero llegar hasta allá y decirles nos preparamos con mucha fortaleza necesitábamos estar espiritual mental hasta hasta políticamente entrenados e informados no nos dejemos engañar por las cosas que nos muestran por ejemplo canales como c5r acá dicen una persona arrepentida que votó a mi ley los invito ahí hay un youtuber que me gustó un vídeo que salió hoy se llama oscar alejandro el chico no sé de qué país es parece caribeño quizás venezuela quizás colombia tiene como casi dos millones de suscriptores así que bueno se pueden suscribir porque es casi igual que yo casi 50 mil pero bueno él es un youtuber consagrado las cosas que el cuento muestra seguramente a la gente les interesa las mías no tanto pero bueno y luchas la libertad y eso es en lo que quiero ayudar este y entrevistaba mucha gente mucha gente en plaza de mayo y el obelisco y les diría que es casi el 95 por ciento de la gente se nota que entiende el momento sabe que javier milet y sus equipos no son los culpables perciben que viene con verdadero interés solucionarlo si tienen suerte van a ver una moto detrás de mí estoy poniendo ahí la moto de la compañía marca allí do hay varias por supuesto y ese es el trabajo que hacen los pistas en retos que son los rescatistas que trabajan aquí en la montaña y ahora viene un gran tanque tremendo que es una máquina ahí está me pongo de este lado a ver si la mostramos la máquina pisa nieves bueno un vídeo un poco entretenido por lo menos tienen una sorpresita y pueden ver de qué se trata el tipo de trabajo que me toca hacer deben ser las cuatro y media y ya están saliendo todas en caravana quizás escuchen ustedes los ruidos de los motores y bueno este soy yo alex pazo luna argentino alejandro mi nombre pero bueno es el sobrenombre que me puso mi papá y que quedó en el ámbito de mi familia otros me conocen como cholo y otros me conocen como teniente así que nada tengo varios en el nombre gente pero todos generados el cariño que procuré siempre toda la vida dando lo mejor de mi afecto y lo la mejor versión que pude dar como muchísimos de ustedes que están ahí muchísimos de ustedes no los políticos de raza y de profesión que nos llevaron a este desastre y ya sabemos quiénes son le pido por favor ricardo quintela que se llama formalmente que presente su renuncia él dijo que iba a renunciar todavía no lo hizo ricardo quintela el pueblo de la rioja quiere que honres por favor tu palabra porque te comprometiste y no lo estás cumpliendo así la niebla que hay impresionante bueno gente muchas gracias por estar aquí suscriban si recomiendo en este canal de un esquivador libertario bajo la nieve y con menos 8 grados de temperatura incentivando a continuar en este proceso de libertad para argentina para américa para españa para brasil y para todos los países que se quieran sumar gracias por estar aquí